La la la, la 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 la... Es un escándalo el asunto del sexo Y tú vas a buscarlo pagando por follar Es un escándalo pegar a las mujeres Y los gritos de tu mujer no me dejaron dormir Es un escándalo que va a tener un lleno Pero si ves a uno, ves al pasar Es un escándalo que te escupa en el suelo Pero no os da problemas que os podan el ambiente De hipócritas católicos Hipócritas católicos Hipócritas católicos hipócritas, cagaos, hipócritas, católicos, hipócritas, católicos, hipócritas, católicos, hipócritas, cagaos, 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 cagaos.